1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento suba tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ves rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosi, rola, oxi Besando soleviotro, si Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya no me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Por ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti ¿Es que no quiero dejar para el frío? É' solo después de fumar No tengo en la tabú No tengo en la tabú Estaba en la tabú No hay gas Por ti Es que me gusta todo de ti No hay gas Easy No hay gas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!